Accede a las grabaciones de las videoclases a través del acceso al Google Calendar desde el correo institucional o también a través del acceso que tienes en la sección de videoclases y tutoría del aula virtual, como te vamos a mostrar a continuación. Nos dirigimos a la sección de grabaciones y es muy importante que tengas en cuenta la siguiente información. Si no encuentras la grabación en el calendar o no figura la descarga de la misma, debes reportarlo a tu docente a través del foro de novedades y consultas al docente. Tu docente debe habilitar la descarga en un máximo de 24 horas después de emitirse la sesión. En vista de que ahora nuestros docentes son los organizadores del evento y las grabaciones se generan en su propiedad. Tienes un videotutorial, este enlace, este acceso que te va a llevar al modo agenda del calendario de tu correo institucional. Verifico que sea mi correo institucional. Ubico el evento de acuerdo a la fecha y hora de la videoclase que ya se emitió. Por ejemplo, este, clic en la grabación. La puedo reproducir. En la simulación. Y en la parte superior derecha, si mi docente habilitó la descarga, puedo ubicar el botón de descarga. Descarga, descargo, guardo. Y en caso de que se muestre un mensaje de error de reproducción o la grabación aún esté procesando, lo más recomendable es siempre descargar la grabación.